Concaña y Carrete es presentado por Bass Pro Shop, la tienda de pesca más grande del mundo El porvenir, donde se está mejor que enfrente Proveedora de seguridad Vale, siempre al cuidado de su seguridad Ecomapa, zona conurbada No te puedes perder hoy en Concaña y Carrete Esta es una croquita Y con esta, ¿dónde la vamos a agarrar? Ven, vamos a ponerla para que la gente vea Donde la pueden sartar Para que no Vean ustedes, qué magnífica acción Sartenera, dijo, sartenera, dijo la U Mira nada más, qué buen animal, qué buen animal Qué buen animal traigo ahí ¿Qué tal? No te pude, que dicen, si no ¿Qué tal? Un animal traigo ahí ¿Qué tal? ¿Tú qué tal? ¿Tú qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Amigos, bienvenidos a su programa Con Caña y Carrete. La Ud Hinojosa, un pescador de hueso colorado, una gente que conoce perfectamente el área donde estamos pescando, que es la Isla del Padre. Estamos en Texas, en el sur de Texas, en un lugar maravilloso. Hay una gran cantidad de pesca, básicamente truchas y curvinas, aunque también hay tambores, hay sábalos, hay robalos, hay otras especies. Pero hoy, la Ud, venimos directamente a la trucha. Así es. ¿Y en qué zona de la Laguna Madre estamos? Estamos por la parte media, estamos como unas 15 y 16 millas del norte de la Isla del Padre. Ajá. Y vinimos a meternos hacia una bahía donde hay unos canalitos y vamos a tratar de buscar truchas y vamos ahora a carnada viva, la que le llaman crocker. ¿Por qué vamos a usar esta carnada? Porque ahorita en el mes de junio y julio, el pescado pone, la hembra viene y pone el huevo y se acercan las más truchas. Vamos a tratar de buscar porque en los pozos, ahí se meten y se juntan. Y este, ¿por qué la croca? Porque la croca lo que hace es un ruido. Croc, croc, croc. El nombre lo dice y este, y llama mucho la atención. Ajá. Y hay cuenta que la tiras y inmediatamente la trucha la busca. Ahorita vamos a enseñarle a todo el público exactamente la técnica, no nada más de las cañas, los carretes, las líneas, los anzuelos, los flotadores en su caso, sino también cómo mantener las crocas vivas porque parte del secreto es que el animalito pues llegue en las mejores condiciones posibles y que le dure mucho tiempo. En fin, va a ser un programa muy interesante. Incluso los botes que se usan para andar aquí en la Laguna Madre son botes especiales diseñados para esta zona porque a veces andamos en dos pies, un pie de agua, seis pulgadas a veces, ¿verdad? Medio pie que andan buscando las truchas en los lugares muy bajos, las curvinas también. Y bueno, estos islotes, aquí estamos en la entrada de un arroyo, ¿verdad? Sí, la se llama, le de esta entrada, aquí hay un canal, esta es una entrada, le llaman a esto Red Snake. La víbora cascabel. Bueno, vamos a ver el equipo, vengase. Bueno, el equipo que vamos a utilizar es obviamente equipo proporcionado por Bass Pro Shop, esta es una caña de las series Johnny Morris, es una extraordinaria vara, es una caña tipo spinning de siete pies de acción mediana, mediana pesada, porque como vamos a estar tirando con carnada viva, a la hora de que viene la mordida, necesitas apoyarte bien. Y estamos usando línea de monofilamento, pero estamos poniendo un líder de aproximadamente metro y medio de fluorocarbon, ¿verdad? Fluorocarbon de 17 libras, para que se mimetice bien en el agua, un anzuelo del número ¿qué? ¿5? Un anzuelo, garra de águila, el número 5. Y lo más importante, vea usted cómo viene preparado la UD con este tanque de oxígeno, una hielera con el tanque de oxígeno que inyecta oxígeno aquí directo. Y vean ustedes nada más esta maravilla. Sácate una croquita para que la vea el público. Ahí está. Esta es una croca, vienen súper vivas. Esta es una croquita, y con esta, ¿dónde la vamos a agarrar? Ven, vamos a ponerla para que la gente vea dónde la puede ensartar, para que no... Hace buen sonido. Sí, en la aleta nadie... Entre la aleta, aquí en la parte de arriba de la aleta, para no lastimarlas y mantenerlas vivas. Entre la aleta pectoral y la aleta anal, ahí va. Ahí va. Y entonces ya la tiramos sin peso, sin flotador, sin nada. La ponemos en el agua, y ella solita va a empezar a buscar a dónde ir. La vamos a tirar lejos, ¿verdad? Vamos a... Y ahí la dejamos. Le dejamos la línea suelta para que se vaya, se vaya, se vaya. Y mantenemos nada más un poquito de tensión, y vamos a sentir cuando el peso, ¿verdad? De que la está comiendo la trucha. Y en ese momento es... No hay que darle el jalón duro. Nada más recárguesele. Y con eso... Nos va a ir bien. ¿Monstruo grande? Claro que sí. Eso, eso. Muy bien. Órale, 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 órale. Tiene mucha pinta. Ustedes han visto muchas de estas. Pero nunca lo habían visto con carnada viva. Así que eso es lo importante ahorita. Que ustedes vean cómo la podemos pescar con las croquitas estas, con la carnada viva. Normalmente las truchas grandes tienes que abrir el carrete para que corran. ¿Por qué pasa? Por experiencia a mí, de primera vez, una novatés de empezar a pescar y dejar la línea cerrada, me bajé una línea, que era de un pescado grande, que pienso que era uno de los... Era un trofeo. Ajá. Me peleo la línea como nunca. Vivía pescado una trucha. ¿Y qué fue? Que no abrí la caña. No le diste de comer. No le diste de comer. No, la gancha de la boca y la trucha normalmente, grande, pues va a correr y lo va a salir hacia afuera. Se va a empezar a pelear. Y empieza a mover la boca y la parte es muy... Es muy blanda. Sí, muy blanda. Entonces se zafa. Sí, es el problema. Por eso no hay que tener demasiado apretado el carrete, el freno, porque cuando la trucha quiera correr, es muy fácil que se desgarre el anzuelo, ¿verdad? Sobre todo si usted es usando grampín, fácil que se desgarre. Déjalo que se lo coma tantito. Sí, sí. Muy bien. Vamos a ver. Tiene una mesita. Sí, corriendo está. Vamos, lauda. Ahí la traes. Ahí está, ahí está, ahí está. Venga. Eso, seco. Esa está mejor, ¿eh? Sí, está muy buena. Esa está muy buena. Ya charoló allá, ¿la viste? Ajá, exactamente. Le di tiempo. Muy bien. Espesó despacio. Muy bien, muy bien. Corré despacio, dije, la voy a dejar. Muy bien. Empecé. Sí, muchas veces cuando son más grandes corren más rápido. Sí. Empecé despacio, pero se ve sólida. Muy bien. Qué bonita está esa trucha, ¿eh? Se ve grande, grande. Vamos a ver. A ver. ¿Ya está mejorcita? Sí, está un poco más grande. Esa está como de unos 17. 17, 18. Vamos, de adentro. Venga. Está bien ganado. Ya. Es de 18, fácilmente. Mira. Es como de 19, 18, 19. ¿La vas a llevar o la vas a matar? No, pues buen tamaño para la comida. Ok. Muy buen tamaño. Sartenera, dijo, sartenera, dijo el Aude. ¿Cuál es la ley en Estados Unidos? ¿Cuántas te puedes llevar? Aquí en la parte sur de Texas, el límite es de 5. 5 por persona. 5 por persona. ¿Y de qué tamaño? Y debe ser, la medida debe ser de 15 pulgadas para trucha. 15 pulgadas para trucha. Y el tamaño, no hay límite en tamaño, pero nomás te deja traer arriba de 25 pulgadas una por persona para conservar. Muy bien. ¿Dónde la vamos a echar? Esta viene aquí el sartenera. En el hielo. Así es. Vamos a un pequeño corte. Cero y van dos. Vamos, Pedro Sors. Estrénate. Vean ustedes qué magnífica acción. Ven aquí, ven aquí. Aquí está. Se ve muy buena, ¿eh? Está bonita la trucha. Muy buena. Buen tamaño. Ven acá. Mira nada más, qué buena salida. Aquí está, está atrás. Con buen tamañito. Muy buen tamaño. Enzartada de la boca. Y además me regresó mi croca. Ahí está otra trucha de unas 18 pulgadas. Esta está un poco más flaca, la tuya estaba más gorda. Exactamente. Pero qué hermosos animales. Y jalan de maravilla. Fíjate, la primera mordida que la entró. Ahí. En la segunda. En la segunda entró. Sí, en la segunda entró. Iba corriéndola. ¿Esta también va para el sartén? Se ven buenas. No vamos a... No vamos a perder tiempo aquí nosotros. Sí, señor. Ok. Órale, 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 órale. Órale. Que la coma bien. Déjasela. Déjasela que la trague toda. Ya que sientas el peso que está corriendo, entonces sí, recárgale. ¡Vámonos! Eso. Otra vez. Ahí está, ahí está. Mira nada más, qué bonito. Qué bonito. Ahora sí está enganchada. Qué bonito. Qué bonito. Disfrútala, disfrútala. Eso, oye, Bárcela. Dio la mordida hacia el frente y dije, ay, la parecía que la había perdido. Estamos de regreso aquí en el programa. Ya está esta bonita trucha. No está tan grande con las... Es una trucha más pequeña. Pero cuenta. ¿Esa sí la vas a perdonar o qué? Yo creo que sí, lo perdono porque... Además... Está enganchada de dentro, se va a salvar. Vaya. Ok. Enséñale a la cámara nada más y... La trucha es pequeña, pero nos vamos buscando algo más grande, lo cual se va a salvar. Y este... Y la vamos a... A regresar al agua. Muy bien. Vaya, vaya al agud. No llores, no llores. Este es el sonido que atrae a la trucha. Está puesto el anzuelo aquí abajo, como debe de ser. Y bueno, estamos en la Isla del Padre. Amigos, si a usted le gustan las truchas y las curvinas, pues allá en mi estado natal, pues, fue grande. Ahorita no se arriesgue mucho. Véngase a pescar acá, hombre. Acá tiene todo. Todo. Lo más importante que usted tiene que es seguridad. Aquí lo esperamos en la Isla del Padre. Eso, ahí está. Ven acá. Ven acá. No que no. Ven aquí. Aquí está mi segunda truchita del día. Con carnada viva, con croquita. No está grande esta chica. No, no, está buena, está buena. Y ya está gorda. Ven acá. Se las voy a enseñar. Déjeme darle línea a mi caña para que la punta no se rompa. ¿Verdad? ¿Verdad? Estas pinzas le permiten a usted entrar y agarrar el anzuelo y sacarlo sin necesidad de matar al animal. Vamos a un pequeño corte. Regresamos. Usted está en su programa con caña y carrete desde la Isla del Padre. ¡Verdad! 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 Le voy a decir la verdad. No es muy liviano, pero muy aguantador, muy fuerte y muy barato. Es un carrete que puede conseguir usted a unos precios que no va a encontrar en otro lado. Trae cinco valeros y trae casi 17 libras de drag. Así que muy, muy buen carrete. Ahí viene, ahí viene, ahí viene la línea, ahí viene, ahí viene. Vamos a traer esta trucha para acá. Estamos de regreso en la Isla del Padre. Le decía, no se arriesgue, siéntase seguro, véngase para acá. Aquí con seguridad usted va a poder pescar y va a poder traer a su familia sin estar con el Jesús en la boca. Puede acampar en la playa. Yo sé que usted lo hacía allá en nuestro estado, lo hacía durante años, lo hizo, pero ahorita pues mire, vea usted esta trucha, vea nada más este trofeo, vea nada más este trofeo, y cayendo, cayendo. Sí señor, ahí está. ¿Te gustó? Ahí está corriendo, está corriendo, está corriendo. Ahí está. ¡Oh, qué buena está! ¡Qué buena está! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ay, qué rico, jala! Vean ustedes cómo se obliga toda la caña. Ven acá, ven acá. ¿Qué es esto? Es una trucha, pero está chiquito. Es una trucha chica, no está muy grande. Aquí va a venir a correr, es una trucha. Nunca salió, ven acá. Ven acá. Bueno, estamos aquí de regreso en el programa. Tranquila. Y en muy poquito tiempo, se la papeó toda. Esta llegó con hambre, con ganas. Esta la vamos a tener que echar al agua. Va para el agua. Órale. Qué sabroso está esto. Regresa usted a su hotel, se va a la playa, lleva su hielerita. No hay quien lo moleste, no hay quien le diga nada. Usted está tranquilo, amigo. Órale, órale. Eso, sólido el enganche, sólido. Órale, amigo, la voz. Mira nomás, qué rico. Qué bien, qué bien cabecea. Mira. ¿Ya la viste? Qué bien, qué bien. Vienes al frente. Rápido. Vienes al frente. Muy bien. Está gorda, ¿eh? No está muy larga, pero está gorda. Gordita. Le dejé la boca. Muy bien, muy bien. Que me la estaba afloje, afloje. Ajá. Muy bien. Muy bien. ¿La vas a liberar, Raúl? Pues. ¿La tercera de tu vida que liberas o qué? Está bien para que se sepa lo que se siente. Además, como se enganchó de la pura boca, no le pasa absolutamente nada. No la lastimé. La ventaja es que cuando mordió, se vino hacia el frente. Se me extrañó que nunca se me tirara. ¿Va para el agua? Va para el agua. Oh, al agua, no a la hielera. Y ahora más. Y ahora más. Qué chulidad. Qué chulidad. Ven acá, preciosura. Y es la maravilla de la línea monofilamento. Que como tiene el hongamiento, como cede. Entonces, cuando la trucha corre, la caña cede. Y cuando acaba de ceder la caña, la línea todavía estira un poco más. Y esto ayuda a que no se arranque el anzuelo de la boca. Está buena la trucha, ya la vi, ¿eh? Está grande. ¿Tú crees? Sácalo, sácalo, ya vi la tuya corriendo también. Bueno, la estaba percibiendo arriba, el agua. Pero si ella no quiere. Ven acá, no brínquese. Acá, abajo. Debajo la caña para que no brinque mucho. Porque cuando brinca, ahí es donde tiene oportunidad de zafarse. Aquí tienen toda la acción. Usted está en caña y carrete desde la Isla del Padre. Sí, señor. Fíjate que no está tan grande. Pero, pero qué bien corrió. Tiene su vigor. Aquí está. Va a dar su última pelea aquí abajo de la caña. Viva la lancha. Oh, sí, está muy buena la trucha. Muy buena. Tranquila. Órale. Trae la la u. Claro. Está brillando muy bien esta. Esta es de buen tamaño. Ya, de buen tamaño. Aquí está. ¿Va a llorar? Son hermanas, mira. Sí, para esta área. Vamos a enseñarlas. Bonita imagen para terminar el programa. Amigos, espero que les haya gustado mucho esta pesca de truchas con croca viva, línea muy delgadita y en uno de los lugares más extraordinarios para la pesca, la Laguna Madre, acá en la Isla del Padre. Gracias, Laud. Nos vemos la próxima. Claro que sí. Sí, señor. Me gusta. Va a haber más programas desde la isla y más amigos que vienen a pescar con nosotros. Así que la semana entrante no se pierda la continuación de esta serie de truchas y quizás curvinas aquí en la Isla del Padre. Recuerde que sus hijos se enganchen en la pesca. Gracias. Nos vemos. ¿Está todo? ¿Sartenera? ¡Está generoso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Con caña y carrete fue presentado por Bass Pro Shop, la tienda de pesca más grande del mundo. El porvenir, donde se está mejor que enfrente. Proveedora de seguridad Vale. Siempre al cuidado de su seguridad. Ecomapa, zona conurbada.